Gracias compañeros, gracias compañeros, lo saben ustedes, el orgullo inmenso que podemos sentir, que siento yo, de ser representante de estos trabajadores, de estas trabajadoras, capaces de dar esta demostración de dignidad, de convicción, capaces de arrancar como arrancamos, desde lo profundo de la Patagonia, desde el Cerro de la Gloria en Mendoza, a pesar del ítem aula, a pesar de los aprietes, capaces de salir del puente, allá entre el Chaco y Resistencia, los compañeros que arrancaron de Jujuy, frente al penal, donde está esa rehén de la oligarquía jujeña, la compañera Milagro Sala, símbolo de nuestra lucha, los que arrancaron frente a la Casa Histórica de Tucumán, los que soñaron en Santiago del Estero, con que un grupo de alumnos y alumnas de la Escuela Pública iba a demostrarle a los cipayos de las clases opulentas que tenemos patria, que tenemos dignidad, que estamos de pie, que tenemos identidad y que tenemos historia. Somos pueblo, somos América Latina, somos la Argentina que no se rinde. Unidad de los trabajadores, que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. Solamente hubiese sido posible este hermoso acto con esa unidad. Unidad, la unidad también, que marca un momento nuevo, distinto, en la confluencia del movimiento sindical y de los movimientos sociales. La unidad, la unidad en la convergencia con el movimiento estudiantil, con los organismos de derechos humanos. La unidad con los pequeños productores de las apimes que han estado acá con nosotros. los pequeños productores del agro y de la agricultura familiar la unidad con los organismos de derechos humanos la unidad con los trabajadores informales las NST, las empresas recuperadas la CETEP, la FTB, el Frente Transversal la Mayo, muchas más unidad con las organizaciones de izquierda unidad con las organizaciones que representan al sector agrario unidad con los informales unidad con los cooperativizados esa unidad es el mapa del campo popular que el liberalismo y el neoliberalismo quiere dividido, quiere roto quiere que cada pedacito no encastre con el otro si ellos nos logran dividir van a lograr dominarnos si nosotros construimos la unidad con la convicción de que esa unidad es para la lucha por la liberación por la emancipación social por la justicia social si esa unidad la construimos somos invencibles y hoy en esta marcha en este día yo lo decía cuando estuvimos en el Cerro de la Gloria a veces la historia nos pone en el día en el lugar en la hora en el momento en que casi sin darnos cuenta hoy cuando salíamos de casa o del trabajo casi sin darnos cuenta sin ser conscientes la historia nos pone en un punto en el que somos protagonistas de un cambio profundo de una nueva historia y hay que ser conscientes de que hoy ese sería el que la historia nos dice la Argentina va a cambiar porque este pueblo no se arrodilla ante el poder económico ni ante la represión para nosotros no es lo mismo que no hubiesen estado acá los compañeros del sindicato de camioneros y el compañero Pablo Boyano de la CGT no es lo mismo si no hubiesen estado acá el compañero Sergio Palazzo el compañero Chilini el gringo Amichetti el reto de los compañeros de la corriente federal no hubiese sido lo mismo si no hubiese habido tantos compañeros y compañeras de sindicatos de la CGT ayer en Rosario la CGT regional San Lorenzo el movimiento sindical Rosarino de la CGT las dos CTA en Mendoza los sindicatos de la CGT y los de la CTA con los movimientos sociales en la Patagonia en Mar del Plata ahí por abajo la unidad entre la CGT y la CTA crece se hace fuerte y esa unidad por la bajo es la que nos permite decir que estamos en camino de la construcción del sujeto colectivo que va a poner en este país la agenda social que el gobierno se niega a discutir es verdad para ellos esta presencia multitudinaria este acto que lo habíamos imaginado cuando empezamos a caminar el país si tuviéramos no hay que contar los que estamos acá la cantidad de asambleas la cantidad de plenarios la cantidad de encuentros pero así se fue construyendo desde abajo fíjense desde abajo y desde el borde porque intentaron ocultarnos porque intentaron ningunearnos porque grandes medios de comunicación que forman parte del aparato y de la maquinaria oficial de la opresión ocultaron no mencionaron ni siquiera hablaron de una marcha federal había algunos que decían hay congestión de tránsito para ellos en lugar de un pueblo con dignidad luchando por sus derechos somos apenas una congestión de tránsito pero bienvenido sea va a haber muchas congestiones de tránsito y van a crecer porque este pueblo no se rinde para ellos cuando el pueblo sale a la calle para ellos cuando el pueblo sale a la calle eso constituye una amenaza para la democracia el pueblo en la calle significa que la democracia entra en vilo pero lo cierto es que cuando salían en las marchas de la opulencia los caceroleros cuando ocupaban calles y calles de la ciudad eso era el canto a la democracia la oda a la democracia cuando un pueblo sale a la calle la democracia está en peligro cuando un rico sale con la cacerola la democracia está de fiesta ¿de dónde sacaron? esa manera de leer la realidad para que solamente la puedan entender los que forman parte de la clase del privilegio y fíjense esa doble vara cuántas veces la escuchamos en el discurso oficial en ese discurso que dice el Estado no puede gastar dinero en sostener dispensiosamente el gasto social los servicios culturales el Estado tiene que ser un Estado que ahorre recursos lo dicen una y mil veces y sin embargo si leemos la lista de los empresarios que se han enriquecido en este país por ejemplo el grupo al que pertenece el empresario Mauricio Macri amasaron amasaron su fortuna amasaron su fortuna prendidos a la teta del Estado son un empresariado parasitario que vivió chupando de la teta del Estado pero cuando el Estado le da una moneda a un pobre pone le grito en el cielo y dicen no puede ser nosotros 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 desde esta plaza desde esta plaza donde se resume la historia de las luchas del pueblo la mejor historia de toda la lucha del pueblo que es esa que está ahí la historia de estas mujeres con sus pañuelos blancos la historia de estas madres de estas abuelas que es la más terrible adversidad porque se había que imaginar un momento difícil duro adverso para salir a la calle eso era en el inicio del genocidio mientras se derramaban todos los días a cada hora sangre de jóvenes de mujeres muchos muchos de los que hoy están en la lista en esa especie de bronce que tiene la sociedad rural muchos de los que están en las placas de la bolsa de cereales muchos de esos apellidos vienen del linaje de los que se mancharon de sangre sangre de argentinas y argentinos son de esa clase dominante de esa clase dominante que hoy vive con un sentimiento de revancha este tiempo pero nosotros le decimos aprendan del ejemplo enorme de la estatura ética enorme de estas madres de estas abuelas que jamás buscaron venganza que jamás reclamaron justicia por mano propia y que nos enseñaron que la única lucha que se pierde es la que se abandona en ese ejemplo somos invencibles tenemos que proteger nuestro patrimonio a veces nos resulta fácil de entender que es proteger el patrimonio cuando pensamos en las Islas Malvinas cuando pensamos en nuestros recursos materiales el agua el petróleo tenemos que educar a nuestros hijos para que sepan que eso es un patrimonio que hay que defender pero hay otro patrimonio cultural que tiene que ver con nuestra historia con nuestra integridad como personas con nuestras ideas y ese patrimonio cultural es el de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo eso hay que defenderlo eso no hay que dejar que pueda ser mansillado con comentarios de Mequetrefe que se piensan que porque tienen un micrófono en una radio están habilitados para intentar mansillar y para enlodar a quienes tienen una estatura frente a la cual ellos no llegan ni a los 3 milímetros de una cucaracha maestro venimos acá a decirle como decía el compañero Pablo Michelli orgulloso de compartir con él esta convocatoria decía Pablo Michelli no somos nosotros los que ponemos palos en la rueda al contrario al presidente de la nación que suele padecer de un prolongado estado de ceguera y de sordera le decimos que no siga leyendo el diario de Irigoyen de Mañeto que no siga leyendo las noticias que le dan los periodistas de guerra del grupo Clarín que lea la realidad de lo que hay en la calle y en la calle lo que hay es hambre en la calle lo que hay es desazón en la calle lo que hay es tristeza en la calle lo que hay es miedo al futuro como hace mucho que no teníamos en este país y nosotros decimos nosotros queremos sacar los palos de la rueda queremos sacar los palos de la rueda que metieron en nuestro salario queremos que se le abran las paritarias no queremos un bono para llegar a fin de año queremos un salario para llegar a fin de mes hay que reabrir las paritarias ya el ejemplo del palo docente de hoy convocado por los compañeros de la Cetera de Sadov de CEA de UDA de AMED todos juntos un palo total que nos está mostrando que el camino es ese luchar para reabrir la paritaria porque si la paritaria no se reabre la economía del país se va a seguir hundiendo la crisis de las pequeñas empresas tiene que ver con que el mercado interno se está retrayendo hay recesión económica hoy no tenemos plata para ir a comprar compramos lo mínimo las empresas cierran compramos lo mínimo los empresarios empiezan a echar a trabajadores compramos lo mínimo los empresarios bajan la persiana comprar lo mínimo es comprar recesión es verdad ellos dicen si yo mantengo el salario bajo la gente no compra los precios caen pero eso es lo mismo que querer curarle la presión arterial a una persona metiéndola cinco días en el freezer la presión desaparece pero la persona muere no queremos eso para nuestro mercado interno queremos salario digno empresa que funcione pueblo que pueda comprar economía que se mueva lo mismo nos pasó con la ley antidespidos y acá fíjense en esa época fueron las cuatro centrales hoy los compañeros de la CGT se han unificado y tenemos que seguir el ejemplo las dos CTA nos tenemos que unificar hay que buscar ese momento y en aquel momento unidad de los trabajadores y nosotros en aquella oportunidad todas las centrales sindicales el 29 de abril convocando un acto que fue para mí uno de los más tan maravilloso y me imagino que si ahora nosotros somos 200 mil recién le decía a los compañeros de la CGT que pasa en este país si dentro de 20 días un mes convocamos a un enorme acto de todas las centrales sindicales donde vamos a tener que hacerlo para que la gente entre y ese es el desafío y con ese acto fíjense con ese acto hay una compañera que está mal acá enfrente cerquita de la base por favor cerquita de la base cerquita de la base c